Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, apego emocional y relaciones tóxicas. Bienvenidos. Buenas, mi nombre es Santiago Montecatine, soy director de carrera de psicología en Unifrance, en Cochabamba, y también estoy con la estudiante Shirley Malky, que me presento yo, y luego tú si te parece, o mujeres primero. ¿Qué tan pesan tú? Para que no me digan. Y luego así ya me presento yo y empiezo con la primera pregunta, si te parece Shirley. Sí, no, me parece muy bien, gracias por la presentación, sí, mi nombre es Shirley Malky, soy estudiante de psicología del séptimo semestre, tengo casi 57 años y estoy en mi séptimo semestre. Muy bien, yo como dije, soy Santiago Montecatine, y bueno, soy licenciado en psicología, tengo maestría en sociología aplicada, y como pueden notar, soy de España, ¿no? Así que quizás les doy una perspectiva un poquito diferente en algunas cosas, ¿no? Veremos. Empezaremos quizás con la primera pregunta, Shirley. Últimamente hemos visto bastante violencia de pareja, ¿no? Quizás conviene que analicemos los casos, ¿no? Y si te parece, empiezo yo y luego tú también opinas al respecto a lo que consideres, ¿no? Creo que en general, si analizamos el mundo en contexto, pues ahora hay menos violencia que anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que antes quizás era normal o no se denunciaban o no se veía, no se le daba la visibilidad, ¿no? Porque no creo que en general haya más violencia en absoluto, ni en cuanto a un colectivo en particular. Evidentemente hay estallidos de violencia en algunos puntos, no sé, en una familia puede haber algo muy particular o eventos internacionales que no sean el pan de cada día, ¿no? Pero no creo que haya más. Creo que, por suerte, hay un poco más de conciencia, ¿no? Y las causas son muchas, ¿no? Lo bonito y complejo de las ciencias sociales es que no hay una sola explicación, ¿no? No puedes decir, no, es que comieron comida en mal estado y se les fue la cabeza. Para nada. Hay muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, porque en diferentes países hay diferentes cosas. No indica que haya culturas mejores o peores. Las culturas se adaptan a su entorno. Pero, evidentemente, hay valores diferentes y formas de proceder diferentes. No creo que en Bolivia haya más violencia que en otros sitios necesariamente, ¿no? Entonces, por la cultura, por diferentes cuestiones. Y depende de dónde pongamos el foco, ¿no? Como psicólogos solemos poner el foco en individuo, pero, evidentemente, como digo, hay cuestiones sociales y podemos hablar, evidentemente, del machismo, de que hay una estructura en general en la sociedad. Que muchas veces, por ejemplo, hace que las mujeres quizá no estén en puestos tan altos, ¿no? ¿Cuántas presidentas ha habido en España? Creo que ninguna. O en Bolivia. Pocas también, ¿no? Al menos ha habido algo, ¿no? Pero en España ninguna, ¿no? Por mucho que podamos decir, ah, mira, en España, qué ejemplo de... Ninguna. Entonces, ¿qué está pasando, no? Por ejemplo, o que quizás, espero que no, pero habitualmente los hombres hablamos más que las mujeres, ¿no? Creemos que opinamos mejor. Yo solo voy a ceder la palabra a la compañera Silvia. Gracias, gracias. Mira, a mí algo que me llamó la atención es siempre la violencia en la pareja. ¿Y cuál es la causa, viste, no? Entonces, tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que dos personas que dicen quererse como se quieren puedan tratarse de esa manera, de llegar a la violencia? Y aquí hay lo que escribió Cristina Perri Rossi, que es una poeta uruguaya, donde dice, el amor es una droga dura, donde a veces es difícil aceptar lo que es la otra persona. Entonces, donde es difícil pensar que en una pareja, en una familia, sean dos personas y quieran ser una. No, eso no. Comienza la violencia desde esa perspectiva, que dice que la fusión es que tienen que ser uno solo, no. Es aceptar que son dos personas diferentes, con pensamientos diferentes. Todo eso. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde vamos llegando con la violencia? Y es como usted dice, quizás antes era más, ahora es menos, ahora hay más estudio, ahora hay más charlas, ahora te preparan más, tanto, ahora no podemos decir que solo la mujer se cree de violencia en la pareja, ¿no? También el varón. Entonces, ahora te preparan, te dan cursos, desde que eres pequeño, desde que eres adolescente, te enseñan a reconocer lo que es la violencia en la pareja. Y cuáles son las principales causas que tú tienes que también conocer y saber con la persona que vas a estar o estás. Puede ser el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia. La violencia es una parte tan importante. La falta de moderación y el control de las emociones de las personas. Luego tenemos la intimidación que ejercen sobre la otra persona, ¿no? O también nuestra pareja ha llegado a nuestro lado habiendo sufrido un abuso, un maltrato infantil. Y, ah, el ejemplo de una violencia doméstica, un abuso físico y también un abuso psicológico. Noto que se preparan bastante bien en Santa Cruz, ¿no? Se les nota el enfoque por competencias, Cirla, y te felicito. Bueno, evidentemente, tienes mucha razón en las cosas que mencionas. Yo concretando un poco más, diría, eso de la idea de complementariedad de la que has hablado, ¿no? De la media naranja parece que estamos incompletos, ¿no? Y no es así. Además, si nos ponemos a analizar, para que vean un poco cómo se ha metido en nuestra cultura, en una cultura occidental en general, ¿qué canciones de amor hay? Las canciones de amor siempre hablan de, bueno, no siempre, siempre, evidentemente, ¿no? Vamos a generalizar un poco, pero de te necesito, de no puedo estar sin ti, no hablan de un amor así como muy intenso. Y el amor romántico a veces hay que deconstruirlo, digamos, ¿no? Mirarlo un poco de frente y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué indica, no? Porque no necesariamente es que seamos media naranja, podemos ser medio o lo que sea. O sea, sí queremos ser medio, pero si somos medio seríamos también un entero. O sea, no somos algo que necesite ser complementado por otra persona. Hay gente que está perfectamente bien sola y precisamente eso es lo que se tiene que ver. No es que sea un único mundo el que tenemos que compartir. Cada uno tiene su parte y tenemos nuestras aficiones separadas, tenemos nuestros hobbies, nuestro tiempo libre, nuestros amigos, no tiene por qué todo compartirse. Lo importante es que compartamos un proyecto de vida que sería esa unión de los dos mundos que tenemos, pero no es la fusión, como decía la compañera, nada que ver, ¿no? ¿Cierto? Sí, y tú sabes que dentro de lo más importante es el apego emocional, con los que crecen todos los individuos para llegar después a ser una persona que vamos a formar pareja, familia, y donde leía un artículo donde dice, ¿qué es el apego? Dice, ¿no? El apego, dice, son hilos de lazos emocionales que establecemos con las personas que son significativas en nuestra vida, desde que nacemos, bueno, pueden ser nuestros padres, cuidadores principales, abuelos, abuelas, la situación ahora es diferente, ha cambiado todo, ha evolucionado. Y después dice, ¿qué son estos hilos del apego? Dice, este hilo del apego es parte de nuestro tejido emocional. Mira qué hermoso lo que he encontrado, he leído, y dice, desde muy temprana edad, dice, estos hilos se van uniendo, se van tejiendo entre ellos. ¿Para qué? Porque es lo más importante en nuestro desarrollo, porque así seremos personas con seguridad, con pertenencia, con una estructura válida para formar una sociedad, para pertenecer a una sociedad. No sé tú qué puedes opinar también. Perfecto. Respecto a los tipos de apego, sí que es verdad que está ese tejido emocional, si bien creo que hay que distinguir lo que es el querer, digamos, en general, o la forma en la que tenemos de relacionarnos, y luego el amor. El amor, que lo pueden leer en un libro de Helen Fisher, que se llama La química del amor, también hay un pequeño documental en YouTube, que hicieron en España hace más años de los que me gustaría reconocer, está un poco viejito ya el documental, pero con una información muy interesante, La química del amor, de Helen Fisher, nos comenta que el amor no es, o sea, se distingue del apego, digamos, como tal, porque es como un sistema cerebral que se activa, ¿no? Digamos, si fuera un sentimiento, el amor, pues no duraría años, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo ahí que lo hace diferente, ¿no? Es una estructura biológica interesante, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero entrando al apego, se suele decir que hay cuatro tipos de apego, ¿no? El apego seguro, como dice la compañera, que cualquiera de esos se genera desde la infancia, que el apego seguro es si las relaciones son adecuadas, ¿no? El niño o niña puede contar con el cuidador en los momentos que lo necesita, sabe que está ahí, ¿no? Entonces, se siente, por eso, seguro y de adulto se establecen relaciones sin miedo al abandono, ¿no? Y sin una dependencia emocional, sino todo lo que todos los demás querríamos, ¿no? La relación, digamos, equitativa, ¿no? Sin buscar al otro para cosas que no nos va a dar ni le corresponde, ¿no? Luego hay otros dos, que es el evitativo, se puede hacer un poco la idea, ¿no? Que precisamente porque no ha estado ahí, ¿no? Ha sido inconsistente o le ha dado aspectos que no necesitaba, ¿no? Le ha tratado quizás mal, ¿no? De niño nos han tratado mal, pues lo que hacemos es decir, esto no funciona, no suelen estar ahí para mí, pues entonces procuro no estar, ¿no? Procuro no establecer vínculos porque sé que en algún momento se van a ir. Entonces, por eso evito generar esos vínculos, ¿no? Aparte del evitativo, el otro sería el... El ansioso ambivalente. El ansioso ambivalente, efectivamente, ¿lo querés desarrollar, Shirley? Que se me olvidaba ese nombre justo, cuéntamelo. Bueno, el ansioso ambivalente, digamos, pueden verse afectados al tener dificultad, las personas en su autonomía, en buscar parejas, y eso le provoca muchas ansias, y también tienen miedo a la pérdida de estas parejas, son inestables, no tienen su autonomía. Fíjate tú que me llamó la atención este apego donde dice que las personas con este tipo de apegos dejan de pensar en las necesidades de ellos y tan solo piensan en las necesidades de los otros. Entonces, y al pensar en las necesidades de los otros, ellos son como los que siempre están sosteniendo la relación. ¿Por qué? Porque tienen miedo al abandono. Bueno, es algo que siempre me llama la atención este tipo de apego, ¿no? Por favor, te conmigo. Efectivamente. Además, es curioso, vamos a repasar, ¿no? El seguro, creo que lo tenemos claro, ¿no? Es el que ojalá tengan todos los que nos oyen, ¿no? Y nosotros mismos. Pero el evitativo, ¿no? Y el inseguro, a veces resulta que paradójicamente se dan parejas justo con eso, ¿no? Vamos a poner el caso de una chica o un chico que a lo mejor sea de ese evitativo, ¿no? Que sea de la típica persona que le dicen, no hay gente que te dice a veces para, no, si le quieres conquistar o la quieres conquistar a él o a ella, no le respondas los mensajes, ignórala. Lo que están jugando un poco es a ser evitativos y entonces lo que hace es el dependiente y te sigue. Y eso es un tipo de relación que tampoco es el más adecuado, ¿no? Porque están jugando al gato y al ratón un poco, ¿no? Está una persona persiguiendo a la otra, dándole un cariño excesivo que la otra persona quizá tampoco demanda o desde luego no es recíproco, ¿no? Entonces a veces se dan esas funciones interesantes, ¿no? Entre el que no quiere dar, el que lo evita y el que como es inseguro va a ser dependiente, ¿no? Y luego, por cierto, hay un cuarto tipo que es el desorganizado que tiene de estos dos tipos, ¿no? De a veces sí estoy, a veces no, a veces evito, a veces soy dependiente, a veces evito, ¿no? Entonces está ahí ambivalente, bueno, ambivalente no se llama ese, ese es el desorganizado, pero para que nos entendamos, sí es un poco intermitente, vamos a decir, para no mezclar conceptos, ¿no? Pero que es quizás uno de los más complejos, ¿no? Porque es precisamente el desorganizado, este impermitente, digamos, todo lo contrario al seguro, ¿no? Se suele poner en la otra parte, ¿no? Porque tiene todo lo que no debería tener el seguro, ¿no? Sí, y mira que también es algo que llama, y que luego comentaste, es a un principio, en la actualidad todo se está dando acerca de las parejas tóxicas, de las personas tóxicas. Algo que leí en un artículo que dice, ¿no? ¿Por qué a un principio las personas juran que han encontrado el amor de su vida, no? O es una relación de pareja, como de película, ¿no? Tú dices, Dios mío, ¿pero qué sucede a las pocas semanas? Este romanticismo va acabando. Y la otra pareja comienza a tener un comportamiento ya descontrolado. Entonces, vemos que la persona que es la que sostiene la relación, es la que va sufriendo, y es la que sufre el desgaste por tratar de sostener esta relación. ¿Y qué pasa? Que estas relaciones que son tóxicas, que ahora en todo se dicen tóxicas, hay chistes, en memes, en todo. ¿Qué pasa? Puede llegar a desencadenar, ¿no? La violencia física, inclusive el asesinato. Es tan grande todo esto de las parejas tóxicas, que sabes tú que la BBC mundo, ellos han hecho un estudio acerca de la toxicidad de la pareja. Y entonces podemos considerar que la toxicidad en la pareja, no importa si solo son parejas heterosexuales. No, no importa eso, está la identidad de género, la orientación sexual. No es solo exclusivo a la pareja, es a la familia también, a los amigos y a los compañeros de trabajo. ¿Tú qué puedes decir? Sí, sí. Efectivamente, yo primero respecto a lo tóxico, creo que bastante complejo, y yo suelo evitar un poco ese término, porque imaginemos, vamos a imaginarnos que nosotros somos el del apego seguro, ¿no? El de no le ponemos problema, ni perseguimos a nadie, ni evitamos a nadie, ¿no? Estamos ahí en equilibrio, en donde a todos nos gustaría estar. Si nosotros estamos ahí, alguien que nos evite, ¿no? La persona que a veces esté y otras veces se pierda, que le llames, que no venga, que no, puede decir, ah, tóxico, ¿no? Estás siendo tóxico conmigo, claro. Pero la persona que quizás te busque demasiado, te esté llamando cada rato, oye, pero ¿dónde estás? Que no sé qué, que te... O sea, la dependiente de ti, o sea, la evitativa, vas a decir que es tóxico y la dependiente va a decir que es tóxica también. Entonces, vamos volviendo, ¿no? Quizás a una pareja que justo encaje en esos dos, a lo mejor un hombre evitativo y una mujer dependiente, o al revés, cada uno de los dos podría decir que el otro es tóxico para él. Entonces, al final, ¿quién es el tóxico? Bueno, el tóxico sería toda la relación, es raro eso al final. Entonces, yo por eso, a ver, creo que hay otros términos, porque al final cuando uno dice tóxico es porque no le gusta lo que recibe, pero quizás estamos dando algo que tampoco es bueno, ¿no? O justo solo lo recibimos, ¿no? Pero si partimos de esa reflexión que acabo de hacer, que puede parecer buena en un primer momento, si vemos quizás una pareja que ya esté con maltrato incluso, claro, ¿por qué quizás si el hombre maltrata a la mujer, ¿por qué la mujer se va? Pues muchas veces porque la mujer es dependiente, ¿no? Le han causado una dependencia. Y si los dos son dependientes, que es lo que suele pasar, ambos son dependientes del otro, según el análisis que he hecho, resulta que ambos serían tóxicos, pero resulta que el hombre es el que maltrata a la mujer. ¿Cómo va a ser la mujer tóxica en todo esto que estamos hablando? Entonces, por eso evito el tóxico, porque podemos llegar a esta conclusión de que resulta que la mujer en una relación en la que está siendo maltratada podría denominarse tóxica y no se puede permitir este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, por eso evitaría llamarlo tóxico, ¿no? Sí, tú sabes que ese tema, esa palabra, causa tanto daño no solo a las parejas, sino a las familias, a la comunidad, al entorno al que pertenecen, y ha llamado tanto la atención que la ONU, o mujeres de ese tipo de que tienen, tienen ellos ahora un instrumento que se llama el biolontómetro, que ahora está de moda, que se toma. Entonces, hay que saber, ¿no? La alerta que tiene tu pareja, que te hace, te indigida, te humilla, te ridiculiza, te sale, te cela, te miente. Pero dentro de los artículos decía, hace décadas atrás, esto no se llamaba así. Conten los celos, eso era algo normal. De cela me quiere, ¿no? Pero como usted ha dicho un piscito, todo ha ido evolucionando ahora, todo se supone que es mejor, entonces ya tenemos nuevas cosas, nuevos estudios. Efectivamente, efectivamente, como vamos evolucionando, hay cosas que quizás se parecían normales en algún momento, ¿no? Todos, por ejemplo, en algún momento hemos hablado con, quizás, no sé, a lo mejor venía yo del cole y hablaba con mi abuelo, con mi abuela, diciéndole, he aprendido tal cosa. Y mi abuelo quizás me podía discutir opinando lo contrario. Decía, pero si lo acabo de estudiar hoy, ¿cómo va a ser? Y decía, no, no, respeta a los mayores, ¿no? Y no significa, ¿no? Ahora se ve que, por ejemplo, hay un concepto que quizás lo conocen, que es el mansplaining, que es que los hombres expliquen cosas a las mujeres como si estas no supieran, ¿no? Entonces, muchas veces se produce, van a haber, incluso si buscan, van a haber charlas donde personas expertas, que a lo mejor han creado un concepto, viene un hombre en el público a explicarle su concepto y dice, pues, ¿pero qué estamos haciendo? Si soy yo la persona que creó el concepto, ¿qué me estás hablando, no? Entonces, vamos a ir sacando cosas que evidentemente son injustas hoy y que quizás no nos estamos dando cuenta, ¿no? No significa que cada vez estemos siendo más sensibles, necesariamente, ¿no? Significa que quizás hay algo que hoy estamos haciendo mal y que lo podemos mejorar, ¿no? Sí, y algo que tú acabas de comentar años antes, por ejemplo, las canciones eran tan posesivas que, ¿qué pasaba? No, pues, se la cantábamos en cuello y ahora en la actualidad dice, no, esa canción no es posesiva, ya se le está dando un valor ya también que antes no se daba ese valor. Y se supone que es para construir ya relaciones más sanas, una comunicación sana para enseñar el respeto mutuo, la confianza en la pareja, en las personas, construir las relaciones saludables que cada miembro necesita. Efectivamente, y tomando eso de construir relaciones saludables y también como comentabas antes, ¿no? De familia, amigos y demás, ¿cómo podemos saber, no? O sea, si le dicen, mira, Santiago quizás me acaba de explicar más planning y digo, oye, ¿cuándo hago yo eso, no? O quizás estoy haciendo algo mal, ¿cómo hago para que establecer esas relaciones que sean un poco más sanas con los demás? Creo que lo más simple es comunicarse de manera asertiva. O sea, si yo te digo, de manera asertiva es que no sea ni violenta, ¿no? O sea, que sea lo menos violenta posible y que sea directa, ¿no? Si te digo a veces las cosas de manera indirecta, ¿no? Con una violencia y de, no, no, ¿estás enfadado, Santiago? No, no, yo no sé. Ah, tú sabrás. Tú sabrás por qué. Eso no es la manera de decir las cosas, ¿no? O sea, en algún momento todos nos enfadaremos. Pero si decimos las cosas de manera directa, decimos, oye, me apetece, no sé, me apetece salir contigo o me apetece hacer tal cosa o esta cosa, no me... Cuando tú, por cierto, eso quizás frases, las que a veces se llaman frases yo. Si yo digo, me molestas, es diferente que si digo, cuando haces tal cosa, yo me siento molesto. No es me molestas. Entonces la persona no nos quiere molestar. Entonces por eso frases centradas en lo que uno siente, ¿no? Y mira que tú acabas de hablar de frases y yo tengo una frase que a mí me encanta y que la he estudiado cuando estudiaba inteligencia emocional que dice, cultivar nuestra inteligencia emocional es fundamental para hacer germinar nuestro bien integral. Entonces me ha fascinado siempre esa frase ahora que tú lo acabas de mencionar. Y bueno, como habíamos dicho, la inteligencia emocional, Daniel Goleman es pues la Biblia, ¿no? Pero también he encontrado otros libros tan fabulosos y he encontrado un poema, dos poemas en realidad, si me dejas leer de dos, por favor. Adelante, por supuesto. Donde dice, confiamos tanto en nuestra inteligencia que nos pasamos de listos, abusamos de los argumentos y nos excedemos en la astucia, abormecida la intuición, silenciamos las corazonadas. Luego otro poema que siempre es son pequeñitos, así donde dice, procura siempre ponerte algo que combine. Por ejemplo, la cabeza que haga fuego con el corazón y las palabras con la buena educación son dos poemas que yo los viendo en mi corazón, que inteligencia emocional me fascina. Entonces, por favor, te dejo a ti, tú te puedes decirme. Vale, vale. Pues a ver, yo te voy a decir dos cositas. Primero, Daniel Goleman está muy bien. Él hizo que se hiciera famoso, ¿no? en el término de inteligencia emocional, pero si bien no fue él el que empezó como tal, fueron Bayer y Salovey, ¿no? Dos autores que fueron quienes investigaron el desperto y que tienen una teoría bastante buena, bastante concisa, además. Y precisamente, bueno, no sé si, creo que un libro justo me lo dejé en la sede que habla acerca de inteligencia emocional de una manera muy científica, pero quizás al público no les interesa tanto, quizás como este, por ejemplo, pues no sé si lo pueden ver, es que como justo tengo este fondo, a ver, Corazones Inteligentes, Corazones Inteligentes se llama y es de Pablo Fernández Perrocal y Natalia Ramos Díaz. Pablo fue uno de mis profes y tiene otros libros que también hace con Mayer y Salovey y otros tantos, ¿no? Y test que están validados y demás sobre cómo medir inteligencia emocional. Pero para quienes no quieran leer quizás un libro de, no sé, 500 páginas acerca de inteligencia emocional, hay uno que, a ver, capaz y desactivo, vamos a ver si se ve, espero que sí, que se llama Diario de las emociones, quienes se han pasado clase conmigo, pues quizás ya lo conocían, Diario de las emociones de un autor que se llama Ana Llenas, Llenas con con Y, ¿no? No lo van a encontrar por aquí tan fácilmente, es la que hizo el libro de El monstruo de colores, por ejemplo, no sé si han visto, es un monstruo que se pone de colores según lo que está sintiendo y que tiene un lío, ¿no? Entre sus emociones y demás, es un libro para niños, ¿no? Pero aquí, este es muy práctico, ¿no? Y, por ejemplo, te invita a que hagas diferentes cosas, a ver qué, cuál es la lámina que me gusta más para mostrarles, por ejemplo, el trabajar, aquí cinco emociones, ¿no? El miedo, trabaja la ira, trabaja la alegría, la tristeza y demás, y, por ejemplo, ante la tristeza, nos propone esto, que es un mensaje en una botella en la que te dice que escribas algún tipo de mensaje de socorro, lo enrolles y lo pegues dentro de esta botella e imaginas que la lanzas al mar y que se lleva ese miedo tuyo, ¿no? Y otras tantas cosas, son como casi 100 láminas que están muy interesantes para poder trabajar las emociones, más para niños o adolescentes, quizás, Sí, mira, a mí un libro que me encantó es El mundo de las emociones, es una autora que se llama Miriam Morrell, ella escribe sobre la inteligencia y dice en el libro, esto es para que tú te conozcas y te comprendas, pero lo hace con palabras que tanto necesitamos las personas sencillas, simples, deja ese lado profesional, científico, de palabras que tienes que buscar en el diccionario y te lo hace tan lindo leer ese libro que también sería bueno si alguna vez están los amigos interesados, lo busquen, me parece fabuloso. Perfecto, pues si tenemos un libro para dibujar y otro para leer y otro para leer bastante más incluso, o el de Goleman que también tiene muchas páginas, creo que quizás tenemos un poquito de todo, ¿no? Me parece que estamos llegando casi al final, ¿no? Entonces, como ven, por nosotros creo que seguiríamos aquí toda la tarde compartiendo con la compañera Shirley, pero bueno, hago las, mis despedidas simplemente diciéndoles que si tienen dudas, si se encuentran un poco mal, oye cómo puedo trabajar tal cosa, pues quizás se puede un momento, ¿no? De recurrir quizás al caminete de la universidad o ver un poco qué hacemos, simplemente con abrir, hablarlo con alguien para cosas ya que puedan, que puedan ir aclarando, que puedan ir viendo si, si les encajan a los demás o no tanto, ¿no? Creo que no hay miedo en ser quien uno es, en hablar con las personas que tenemos, ¿no? De nuestra confianza. Shirley. Gracias, gracias por haber compartido tan gratos momentos. Algo que yo quisiera decir a las mujeres que son de mi edad, porque las jóvenes tienen ellas, pero a las mujeres que son de mi edad no tengan miedo, necesitan ayuda, recupan a un profesional, y segundo, nunca es tarde para estudiar, las puertas están abiertas y Unifranz tiene las puertas y el corazón abierto para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!